Sabemos que los últimos días en la capital el cielo se ha mantenido despejado y con un sol radiante, pero si somos platones o utilizamos la bicicleta como medio de transporte, hay que seguir varias recomendaciones, que son importantísimas. Si gran parte de nuestro día pasamos en contacto directo con el sol, podemos padecer de insolación. Así que hoy vamos a darle algunos consejitos que usted debe tomar muy en cuenta la hora de salir. Y para hablar justamente de este tema, vamos a esta hora con Andrea Baez, que está en el Parque de la Alameda, junto con el personal de la Cruz Roja Ecuatoriana, para darnos algunas recomendaciones al respecto. Andrea, muy buenos días. Cuéntanos qué tenemos que hacer para cuidarnos del sol. Ahí te vemos en bicicleta. Cuidado, que nos caes. Yo creo que tengo que pedir esa recomendación porque estoy un poquito quemada. Un poquito nomás. Muy buenos días, amigos televidentes. Me encuentro con la unidad de socorro de bicicletas de la Cruz Roja, justamente para hablar acerca de los cuidados que hay que tener en esta época del verano a la hora de salir a andar en bicicleta. Como ustedes me ven, yo estoy equipada, tengo las gafas también, porque es parte de la protección que uno debe de tener a la hora de salir a andar en bicicleta en este verano. Por eso está con nosotros también Edison, con quien vamos a dialogar. Bueno, pues aparte de la bicicleta también, que es importante para practicar este deporte, ¿qué otras recomendaciones se deben de tener a la hora de salir en bicicleta? Muy buenos días, Andrea. Bueno, te comento. Hacer deporte es algo genial, sin embargo, debemos tener ciertas precauciones, como una de ellas, si salimos en la mañana, como esta hora, es recomendable tener un buzo, de preferencia que sea blanco, ¿no? De igual manera para que te proteja los rayos del sol, incluso el tema del frío. Es importante también el uso de gafas protectoras, a más del frío, las basuras que te pueden llegar ahí. Y sobre todo, lo que no nos debe faltar es el uso del casco respectivamente. Y ahora lo de protección, de igual manera, si estamos aprendiendo recién y saliendo con los niños, es importante también el tema de rodilleras o coderas, para su protección y minimizar lesiones. Ahora, algo que también veo que es importante los chicos es revisar también las bicicletas, ¿verdad? A la hora de salir, bueno, pues en familia, con los niños, con los más pequeños, para tener cuidado. Claro, te comento, Andrea, siempre es importante hacer una revisión respectiva acerca de los cambios, el funcionamiento de los... El funcionamiento cerca de las llantas, si se encuentran bien infradas o no, los frenos sobre todo. Y cada uno de los seguros también debe ser revisado. Porque si no, a veces salimos y nos damos cuenta muy tarde de que están flocos y podemos causar accidentes. Muy bien, bueno, pues también en cuanto hablábamos acerca de la protección de la piel, que es importante. Hay que salir con un busito, ¿verdad? Preferencia de color blanco, pero también el protector solar, que es indispensable. Claro, siempre es importante el uso del protector solar, tanto en la mañana como a mediodía. Sobre todo a partir del mediodía que el sol es muy fuerte, sobre todo, y empieza a quemar los tejidos de nuestra piel. Entonces, a partir de ahí debemos tener esas precauciones. Muy bien, algo que también tenemos, y uno de nuestros compañeros de la unidad también tiene, es la hidratación. No solo de la piel, sino también la hidratación a base de agua. Algo que no debe faltar es siempre un buen hidratante, ¿sí? Es algo que no nos debe faltar, ya sea agua o incluso algún jugo que nos pueda mantener activos en toda la actividad que vayamos a realizar. Muy bien, ahí estamos viendo entonces, nuestro amigo se dispone a tomar agua, sobre todo a esta hora, ¿verdad? ¿Cuáles son los horarios en los cuales uno debe tener mayor cuidado con el sol? A partir del mediodía, más o menos, donde esto ya empieza a ser más fuerte, y sobre todo es hacer, al haber mayor radiación solar, incluso se incrementa el brillo. Entonces, por eso también la recomendación de los campos protectores. Muy bien, listo. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya sabe, este fin de semana, o los chicos que ahora por las vacaciones salen a andar en bicicleta, los padres de familia. Es importante que usted tenga esas recomendaciones, sobre todo por las altas temperaturas y el inclemente sol que hacen las caras. Yo me voy a poner mi hija a paz también para protegerme, porque me voy a quedar aquí a andar en bicicleta con los chicos de la unidad el día de hoy. Esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Regresamos con ustedes a Estudios. Muy buenos días. Muy buenos días, Andrea. Muchas gracias por esta importante información a esta hora, estas importantes recomendaciones.